Tras el éxito de Genshin Impact y Honkai Star Rail, el equipo de Hojoverse ha lanzado su nuevo juego. En esta ocasión nos alejamos de los castillos y las naves espaciales de los juegos anteriores del estudio para centrarnos en un contexto de fantasía urbana que, con mucho estilo, da vida al RPG de acción Sandless Zone Zero. ¿De qué trata? ¿Es el free-to-play que se va a quedar con tu tiempo libre el resto del año? ¿Está a la altura de los juegos pasados del estudio? ¿Vale la pena? Acompáñanos a descubrirlo. En un contexto post-apocalíptico, Sandless Zone Zero nos lleva a Nueva Eridu, ciudad que es prácticamente el último bastión de la civilización. Han surgido fenómenos sobrenaturales conocidos como las cavidades, una especie de distorsiones dimensionales que están llenas de monstruos a los que se ha llamado seres etéreos. Así como las cavidades han desencadenado el apocalipsis, también son una fuente de riqueza que atrae a los aventureros y grandes compañías que quieren quedarse con sus valiosos recursos. Aquí es donde entras tú como un proxy, serás una especie de hacker que, sin entrar a las cavidades, se encarga de dirigir a los aventureros en misiones que implican la exploración de esos misteriosos y peligrosos espacios invadidos de todo tipo de monstruosidades. Como en otros juegos de Hojoverse, podrás elegir al protagonista masculino, Wise, o la protagonista femenina, Belle. Sin importar tu elección, te espera la misma campaña en la que tomas el papel del proxy legendario Faetón, quien tiene gran reputación como uno de los mejores de la ciudad para resolver todo tipo de encargos relacionados con las cavidades. Celeson Ciro cuenta con una campaña tradicional dividida en capítulos. La presentación es impecable y, además de la inclusión de algunas secuencias cinemáticas, se apoya fuertemente en ilustraciones que, al puro estilo de un manga, nos relatan las aventuras de Faetón y distintas facciones de agentes que día a día arriesgan la vida explorando las cavidades. Pero, ¿qué es exactamente Celeson Ciro? Olvídate de la aventura de mundo abierto que nos dejó Genshin Impact o el estratégico RPG por turnos que fue Honka y Starry. Acá tenemos un juego que, aunque hereda algunos elementos de otros títulos de Hojoverse, sobre todo a nivel estructural, busca ofrecer una experiencia de juego muy distinta. Cuando tomas el control de Wise o Bell, Celeson Ciro se parece un poco a lo que nos ofrecieron otros RPGs del mercado como Persona. Tienes un día en el que puedes administrar actividades para la mañana, tarde, noche y medianoche. Tu base de operaciones es un videoclub en el que puedes iniciar las misiones, pero también tienes la posibilidad de salir a explorar varias secciones de Nueva Eridú. El barrio número 6 es el vecindario en donde está tu base. Y aquí encontrarás tiendas, un café, un restaurante y hasta un salón de arcades donde puedes jugar una versión modernizada del clásico juego de la viborita y un puzzle que hereda mucho de Mr. Driller. Tu protagonista recibirá encargos y mensajes en su celular que desencadenarán todo tipo de misiones secundarias que implican que vayas a puntos concretos de la ciudad para hablar con personajes que nutren el lore de la campaña principal. Más allá del barrio 6, hay mucho por explorar. Pero pasemos al platillo principal del juego, que son las misiones de exploración de las cavidades. Tu proxy usará el sistema de inmersión profunda en cavidades, o sistema HDD, para dirigir un grupo de agentes desde su base de operaciones. En tu representación, un pequeño conejo robótico o bankbus, conocido como EUS, acompañará a los agentes y te servirá como comunicador para estar en contacto con quienes estás guiando en su exploración. El sistema HDD es un panel de monitores en el que la imagen de EUS representa la posición del pelotón de agentes en las cavidades. En términos prácticos, esta exploración visualizada en los monitores no es otra cosa más que un puzzle o laberinto en el que hay que buscar cumplir ciertos objetivos y escapar. La complejidad de la exploración sobre los monitores es sumamente simple en las primeras horas, pero no subestima la profundidad jugable de esta mecánica, pues conforme avanza la aventura, las cosas se van poniendo cada vez más complejas conforme se agregan más mecánicas a la fórmula. Debo confesar que inicialmente me desconcertó un poco toparme con este componente del juego, pero como alguien que disfruta los puzzles, poco a poco se fue convirtiendo en una mecánica fresca e inesperada que enriqueció mi experiencia con Sendless On Zero. Pero no creas que todo es mover a EUS en estos laberintos de monitores, pues mientras exploras las cavidades, te encontrarás con amenazas marcadas como pantallas rojas. Aquí es donde comienza la acción, pues pasarás a tomar el control directo de los agentes que están explorando las cavidades en un hack and slash bastante divertido que cumple con la cuota de acción que cualquier amante del género podría esperar. En los combates de Sendless On Zero te esperan mapas sencillos y con estructura de pasillos que conectan arenas de combate, donde pondrás a prueba tus reflejos y la estrategia a la hora de preparar de la mejor manera a tu equipo de agentes para hacer frente a todo tipo de amenazas. En las batallas podrás ejecutar ataques ligeros que se combinan con habilidades especiales que se cargan gradualmente. Los movimientos específicos dependerán de cada uno de los 16 personajes jugables que hay hasta el momento. Todos tus adversarios tienen una barra de aturdimiento que, cuando se rompe, los paraliza por unos segundos, momento en el que podrás aprovechar para hacer el máximo de daño posible. En tu equipo llevas tres agentes. Puedes rotar entre ellos en cualquier momento, pero los cambios resultan verdaderamente efectivos al hacer combos en equipo en el momento en el que los enemigos quedan aturdidos. De igual forma, el sistema de combate de Sendless On Zero usa destellos dorados y rojos para indicar el momento en el que viene un embate de los rivales. Cuando esto sucede, tienes opción de hacer un parry con los relevos o una esquivada perfecta que permite ejecutar poderosos contraataques. Con todo esto sobre la mesa, el ritmo de los combates consiste en aprovechar de la mejor manera los combos de equipo, los aturdimientos y las esquivadas perfectas en uno de los mejores sistemas de combate que ha creado Hojoverse. Como es natural en cualquier RPG de acción, los agentes tienen clases. Están los atacantes enfocados en infligir daño. Los aturdidores subirán rápidamente la barra de aturdimiento de los enemigos. Los auxiliares traen al campo de batalla bonificaciones que mejoran a todo el equipo. Los defensores son expertos en tolerar ataques fuertes. Los anómalos están enfocados en provocar estados alterados en los adversarios. Además de las clases, también están las afinidades elementales. Hay daños físicos, ígneos, glaciares, eléctricos y etéreos. Todos ellos serán efectivos para cierto tipo de enemigos. Deberás ser capaz de armar al mejor equipo posible dependiendo de la misión a la que te estés enfrentando. Como juego free to play, la monetización está en la obtención de los agentes y el equipamiento de los mismos que te permite potenciar sus estadísticas para enfrentar cada vez amenazas más poderosas. El juego usa un sistema gacha muy similar al que vimos en juegos anteriores de Hojoverse. Hay que tirar en los banners permanentes y de temporada para tener la posibilidad de acceder al elenco de exploradores de las cavidades. Si esto te preocupa, debes saber que la campaña te da acceso por defecto a algunos de los protagonistas principales del juego, básicamente los miembros principales de una facción conocida como las liebres astutas. Por lo que ya tienes una base bastante sólida y equilibrada para disfrutar de la campaña en la que también podrás probar al resto de personajes conforme se vayan involucrando en la historia. Al ser un RPG, será importante también la progresión de los agentes. Además de subirlos de nivel, hay amplificadores que mejoran su ataque base, además de ser ranuras para pistas de disco que potencian sus atributos de manera individual. Tanto el equipamiento como los materiales necesarios para la progresión están integrados a una economía del juego ligada a su naturaleza como servicio, es decir, la mecánica cíclica de cumplimiento de misiones diarias y semanales. Si bien en nuestra prueba anticipada, Seleson Ciro, no nos fue posible descubrir absolutamente todo con respecto a la economía del juego, tampoco nos pareció que las mecánicas fueran excesivamente predatorias, como para que no te dejen disfrutar la experiencia base del RPG. ¿Qué les espera a los jugadores entusiastas de Seleson Ciro a largo plazo? Bueno, pues para responder a esta pregunta, podemos confirmarte que tuvimos acceso a todos los personajes de la versión de lanzamiento del juego y los contenidos que corresponden a su endgame. De entrada, podemos confirmar que Joyovers no falló en el diseño de los agentes. No solo todos ellos tienen increíbles diseños, personalidades carismáticas y una historia que los involucra bastante a la narrativa de este universo, sino que desde el plano jugable, tenemos una increíble variedad de estilos de juego que se siente de maravilla en las arenas de combate. Algo que me gustó de Seleson Ciro es que no se enfoca únicamente los jugadores más entusiastas o quienes buscan una experiencia más casual. De entrada, hay un selector de dificultad con dos opciones para que cada quien encuentre un punto en el que se sienta cómodo con los desafíos. Los tutoriales son bastante claros y las mecánicas de juego son fáciles de entender. Incluso está el entrenamiento en VR, que no es otra cosa que una serie de tutoriales jugables que cubren tanto las mecánicas básicas de juego como las especificidades de cada uno de los agentes. Además de la campaña, Seleson Ciro incluye retos enfocados por completo en el combate y retos de exploración que también integran los puzzles del sistema HDD. Como parte del endgame, tenemos la cavidad cero, que es un modo de juego tipo roguelite en el que deberás ser astuto al elegir sabiamente potenciadores que se ofrecen durante la exploración y que son clave para hacer frente a los desafíos que aquí te esperan. Integrado a este modo de juego, tenemos la licencia de investigación que funciona de manera similar a un pase de batalla con recompensas que se desbloquean conforme subes de nivel. Además de la cavidad cero, hay otros modos de juego. Algunos están enfocados en batallas contra jefes que pondrán a prueba todo lo que has aprendido del sistema de combate y de la estrategia para armar a tu mejor equipo. También hay desafíos en los que hay que vencer oleadas de enemigos como parte de estas actividades del endgame. Dicho todo lo anterior, es momento de responder a la pregunta. ¿Vale la pena? En juegos de tipo servicio como Seleson Ciro, no siempre es una tarea sencilla responder esta pregunta sin estar completamente inmersos en el día a día de juegos diseñados para jugarse a largo plazo. Pero todas las horas que invertimos a nuestras pruebas anticipadas nos han dejado con un muy buen sabor de boca. Joyover se arriesgó a probar muchas cosas nuevas dentro de los géneros a los que nos tienen acostumbrados, probando ahora con un universo de fantasía urbana y sistemas de juego que rozan géneros como el RPG, hack and slash, puzzles y hasta los simuladores de vida. Desde la presentación llena de estilo, el ritmo del dubstep de su banda sonora y sólidas mecánicas de juego en un sistema de combate sumamente divertido y adictivo, Seleson Ciro tiene un increíble atractivo que nos deja con ganas de seguir jugando para descubrir todo lo que tiene para ofrecernos. En este momento es imposible conocer los caminos que tomará el juego como servicio, pero el punto de partida es mucho más que atractivo. Seleson Ciro vale la pena y conviene que, por lo menos, le des una probada. Aprovecha que es gratis para que veas si su propuesta es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!